Soy un soñador que se va volando a todos lados Por las montañas, por los mares, por los llanos Es tan hermoso el cielo cuando sale el sol Soy de un corazón donde el campo es un paraíso Donde las aves tienen un canto distinto Yo soy del cielo y del arauca vibrador Yo soy de una ciudad donde les gusta el cuatro Donde el arte y el amor se llevan de la mano Y soy amigo de aquel sembrador Y soy amigo de aquel pescador No, 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 pero soy de una ciudad donde todos cantamos Y voy soñando, por cuiro voy cantando Voy mostrándome en caballos Mientras siento que me encuentro en buenas manos Voy queriendo, por sanaré voy riendo Escuchando cuentacuentos que la gente De este pueblo me ha brindado Y voy soñando y voy cantando Por todo lo que Dios me ha regalado Y voy queriendo y voy sonriendo Que bello amundo Para aquí si me retomó Soy de un corazón Donde el campo es un paraíso Donde las aves tienen un canto distinto Yo soy del cielo y del arauca vibrador Yo soy de una ciudad donde les gusta el cuatro Donde el arte y el amor se llevan de la mano Y soy amigo de aquel sembrador Y soy amigo de aquel pescador No, 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 pero soy de una ciudad donde todos cantamos Y voy soñando, por cuiro voy cantando Voy montándome en caballos Mientras siento que me encuentro en buenas manos Voy queriendo, por sanaré voy riendo Escuchando cuentacuentos que la gente De este pueblo me ha brindado Y voy soñando y voy cantando Por todo lo que Dios me ha regalado Y voy queriendo y voy sonriendo Que bello amundo Barquisimeto Barquisimeto Vamos pues Regalame un beso, corena del alma Regalame un beso, corena del alma Adiós porque ya me voy, quizás no vuelva mañana Ese palo está muy mal picado 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 Ese palo que no picaría Yo soy el moreno aquel que canta la despedida Yo soy el moreno aquel que canta la despedida Se fue la lapa con la solapa Pero esta noche no se me escapa Se fue el picure con los ajedrúres Con la verdura y los cambures Del cachicamo yo no digo nada Porque la trampa se la tengo armada Del cachicamo yo no digo nada Porque la trampa se la tengo armada Ese palo está muy mal picado 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 Repica yo Yo soy el moreno aquel que canta la despedida Yo soy el moreno aquel que canta la despedida Vamos, güey